Chica, ¿no te dije que tengo el justi jodío? ¿Que puedo caminar de lado? Claro, porque no puedo caminar pa'lante Igual que yo, ¿en serio? ¿Estás segura? Yo soy único ¿Es mi versión inglés? No, tu versión italiana Como un extra ego italiano Igual de guapo ¿En serio? Oh, Dios mío No, Dios mío Ay, mi enamorado No, Dios mío ¡Suscríbete al canal! 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 Salute, 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 yeah, it's Italian drink, Salute, yeah, Salute, yeah, ok, natural, Salute, wow, yeah, yeah, I can't really hear what's in Estonian word, yes, and if it's like there is sex on that word, yes, hey, Kronix, do you want to hear what's in Estonian, yeah? No, Salute, 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 no, I speak a little English because I form Italy, and I'm ready, cheers, take a cheers, take a cheers, yes, bring sex, yeah, yeah, cheers, guys, cheers.